Bienvenidos a mi canal, es José Miguel. Imagina que estás en un grupo de personas de la cual no conoces mucho o imagina que acabas de conocer a una persona con la cual no tienes mucha confianza. ¿Sabías que puedes cesar en peligro al enviarle simplemente una sola foto? Imagina que esa fotografía que le enviaste fue realizada desde tu casa. Si tú le envías una fotografía por vía Airbroad, esta va a enviar todos los metadatos correspondientes, incluso la ubicación de tu casa. Sí, así como lo oyes. Y esa persona puede incluso verificar precisamente la ubicación de tu casa con cualquier aplicación maliciosa que pueda poner en riesgo tu seguridad e integridad personal. Como medida de seguridad, te voy a dar un truco muy importante. Cuando vayas a enviarle una fotografía por Airbroad a una persona que no conoces mucho, simplemente dale aquí al cuadrito. Luego de que le des, le vas a dar a la parte que dice opción. Y le vas a dar a todos los datos de la fotografía o de la foto. Y automáticamente apagues esa opción, esa persona va a recibir la fotografía sin ningún metadato que pueda comprometer tu seguridad y tu integridad física como persona. Interesante, ¿verdad? Dale like si te fue útil esta información. Comenta y suscríbete porque en este canal comparto mucho contenido, especialmente tecnología. No soy la Barbie, tampoco la planta de la rosa, José Miguel en una edición muy seria de Technoping con más contenido para ti. Hasta la próxima, queridos y bendiga.